Bueno, antes de empezar, gracias al equipo de Creative Mornings, que ahora hemos podido verles las caras, como decía Carla, y que es muy importante que mantengan su trabajo porque es el que me permite a mí, por ejemplo, hoy poder estar compartiendo estos 30 minutos sobre el silencio esta mañana. Antes de nada, parecerá como algo paradójico que venga un compositor, un músico, un director de orquesta, alguien que se dedica a la música, a hablar de silencio. Podrá parecer que es una paradoja, podrá parecer que es un sinsentido, pero espero que después de estos 30 minutos quede claro que todo lo contrario. En el mundo de la música sabemos mucho del silencio. De hecho, empiezo con una frase de un gran pianista ruso que es Arkady Bolodos, que decía en una entrevista hace pocos días que el misterio de la música viene del silencio porque toda la música nace de una pausa. Eso es algo que igual se hace especialmente evidente en la música vocal, donde antes de poder cantar sabemos que hay una respiración y sabemos que la respiración la entendemos como un silencio, como una pausa, pero si recordamos que todos los instrumentos son al final un recuerdo de la voz, que es el instrumento primigenio, el más antiguo, pues resulta que toda, toda, toda la música en Occidente y en todo el mundo proviene del silencio, con lo cual sí, el misterio de la música viene del silencio. La relación está ahí. Vamos a ver si podemos contestar la gran pregunta que planteo para hoy, que es ¿hay música en el silencio? Guau, no está mal, ¿no? Para las nueve y media de la mañana. La idea, para mí, antes de poder empezar a hablar sobre la pregunta y avanzo que mi intención no es responder esta pregunta, sino simplemente daros algunas ideas, tocar algunas teclas, si me permitís la metáfora, que nos ayuden o que os ayuden camino al trabajo, camino a casa a encontrar una respuesta, ¿no? Y para poder encontrarla está claro que tendremos que definir estos dos conceptos. Todos sabéis lo que es la música, pero no estoy seguro, si ahora os pasará el micro, si todos seríais capaces de darme una definición, ahora, así, en frío, de qué es la música. La RAE nos da unas cuantas, lo que pasa es que no me he quedado con ninguna porque no me acaban de gustar. Si queréis, lo podéis consultar en su web, pero me parece que ninguna acaba de estar del todo adecuada. Y hay una que es la que yo os voy a proponer para hoy, que no sé dónde la he leído, no sé de dónde sale, pero sé que la he leído y que me parece la más adecuada, que es sonido y silencio humanamente organizado. Sonido y silencio humanamente organizado. Sonido y silencio son los elementos bases, los elementos principales de la música, con lo cual, primera tecla que toco, el silencio forma parte de la música, igual que el sonido. Humanamente organizados, humanamente, porque está claro que el arte es una actividad humana, hasta donde sabemos, la comunidad animal y la fauna no tienen actividad artística, con lo cual es una actividad solamente humana. Y organizados, organizados nos va a traer un rato, porque la organización depende de la estética y la estética depende del tiempo, de la época. En cada época de la historia entenderemos cosas distintas por la misma palabra que es organizado. Una cosa que hoy puede parecer muy organizada, dentro de 50 años puede ser un absoluto caos, porque la estética es otra. Y, en definitiva, si miramos los últimos 400, 500 años de la historia de la música occidental, insisto en occidental, veremos que en realidad la gran definición, la gran aportación de la música de estos últimos siglos ha sido más bien esta. Sonido humanamente organizado. Con lo cual, vamos a dejar el silencio un momento de lado y luego volveremos. Insisto, el hecho de la organización veremos cómo va cambiando con el tiempo. Y el hecho de humanamente, por daros un ejemplo, en las lenguas latinas hablamos de que los pájaros cantan. Pero la ciencia no está del todo segura si los pájaros cantan o conversan. De hecho, la ciencia defiende que los pájaros lo que hacen es conversar entre sí. Y que lo que hacen cuando los oímos cantar no es cantar en el sentido artístico ni mucho menos, sino enviar un mensaje a otro pájaro o simplemente enviar un mensaje al aire sobre cómo se encuentran o sobre lo que necesitan. Con lo cual, os planteo esta reflexión. Si en castellano o en inglés habláramos de que los pájaros conversan, nadie se hubiera planteado nunca que lo que hacen los pájaros pudiera ser cantar, es decir, algo artístico. Con lo cual, es evidente que lo que hay en la palabra humanamente es fundamental en la música y en cualquier arte. El arte es una actividad humana, es una necesidad comunicativa del ser humano. Dicho esto, volvemos al concepto organizado. Y vamos a retroceder unos cuantos siglos atrás para ver desde el principio de la música escrita, que esto es siglo XV más o menos, sonar algo así como canto gregoriano, escuela de Notre Dame, ¿sí? Pues vamos a empezar desde allí. ¿Qué se entendía en el siglo XV por organizado? ¿Qué era organizado? Pues en el siglo XV por organizado se entendía algo que llamamos monodía. Vamos a quitar el concepto y nos quedamos con la manera fácil de entenderlo, que es esta línea que os dibujo aquí abajo. A partir de ahora, la línea horizontal es la melodía. Simplificando un poco, pero es la melodía, ¿sí? Es decir, es algo que yo solo, ahora, sin ayuda de nadie más o vosotros individualmente, podríamos cantar. Una única línea, ¿sí? En el caso de que todos juntos cantáramos algo, que lo cantáramos todos con las mismas notas, de la misma manera, juntos. Eso sería la monodía. Y en la Edad Media esto es lo que se entendía por organizado. Poco después, si nos vamos al Renacimiento musical, ya os digo allí, siglo XVI, siglo XVII, por organizado ya no se entiende que cantemos una única cosa, sino que todos a la vez nos dividiéramos y cantáramos cuatro, cinco, tres cosas diferentes. Con lo cual, fijaros, en poco tiempo ya hemos pasado de que una cosa se entienda por organizado a que cuatro cosas simultáneas se entiendan por organizado. Y de aquí pasaríamos al barroco musical, siglo XVII, siglo XVIII, en el cual, fijaros, os han añadido unas rayas, unas líneas verticales. Estas líneas verticales quieren decir que ya no solamente importa que los cuatro, en cuatro equipos, estemos cantando cosas diferentes, sino en cada punto qué es lo que está cantando cada grupo y entre esos cuatro grupos la combinación de notas. ¿Cómo suena? Suena bien, suena mal, es consonante, dissonante, con lo cual añadimos una segunda dimensión. Ya no solo son líneas horizontales, sino que también hay verticales. Y de aquí pasaremos por el clasicismo vienés, al final del siglo XVIII, donde fijaros que aquí se ha añadido una línea gruesa arriba y mantenemos la idea de antes, cuatro líneas horizontales y unas líneas verticales. ¿Esto sabéis lo que es? Esto es lo que oímos en la música pop hoy en día. Esta es la textura o la manera de organizar que nos es más familiar en este momento de la historia, porque verdad que si oímos una canción de, no sé, Billón, se, Rosalía, ¿no? Que estamos en Barcelona, está de moda, oiríamos la voz de Rosalía en la parte de arriba y debajo oiríamos unos acordes, un bajo, una guitarra, un piano o instrumentos electrónicos. Serían toda esta parte de aquí abajo, ¿sí? Y la voz de Rosalía estaría arriba, ¿sí? Esto, esta idea de organización proviene de este momento. Nos la hemos quedado porque es bastante clara. Y de aquí pasaremos a un punto, fijaros como la cosa se va complicando cada vez un poquito más. Y aquí ya es muy evidente que se complica el todo. ¡Guau! La tonalidad extendida, que es lo que tenemos al final del romanticismo, esto es Europa, final del siglo XIX, sigue habiendo cuatro líneas horizontales y ahora yo os he puesto aquí muchísimas líneas verticales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si al principio, en el siglo XV, el interés era la horizontal, porque solo había una horizontal y no había ninguna vertical, aquí el interés, si os fijáis, ya está mucho más en la vertical que en la horizontal, ¿sí? Mis alumnos de asignaturas de análisis saben perfectamente que en el romanticismo lo más importante es la armonía. Mientras si analizamos el Renacimiento o más allá, más antes diríamos, lo más importante es la horizontal, la melodía. Y con esto, pues parece que esta pantalla nos deja claro que podía pasar que a principios del siglo XX hubiera la necesidad de un stop. Y ese stop llegó. Y a principios del siglo XX, la música occidental, el arte occidental y la sociedad occidental sufrió unos cambios que harían que esa sociedad fuera otra de ahí en adelante. La Primera Guerra Mundial es un ejemplo, pero la tecnificación, el interés o la focalización en las ciudades como nuevo sitio de residencia de la gran mayoría de la sociedad, todo eso cambiará la sociedad occidental para siempre. Y el arte, no olvidemos, es un reflejo de la sociedad. El artista no habla por su voz, el artista habla por la voz de la comunidad y expresa un mensaje que normalmente es el mensaje de la comunidad. Y este stop llevó a dos reflexiones. La primera necesitaba nueva salida y la segunda necesitaba una nueva perspectiva. Y normalmente cuando hay crisis que requieren una nueva perspectiva, la salida más habitual y más recomendable diría yo, es volver a los orígenes. A aquello que estaba en el principio y que por el camino de estos 400 años, pues quizá habremos olvidado, ¿no? ¿Y dónde está ese origen? Pues volvamos a la definición del principio. Sonido y silencio humanamente organizados. Con lo cual sonido y silencio, hemos dicho que eran los elementos base, ¿no? Y sonido y silencio se despliegan, se desarman en unas características. Unas que son las del sonido y unas que son las del silencio. El sonido tiene cuatro. Paso muy rápidamente. La primera es la altura, que sería la nota, ¿no? Lo que conocemos como grave o agudo. La segunda es la duración, que es lo que conocemos como largo o corto. La tercera es la intensidad, que es lo que reconocemos como fuerte o flojo. Y la última es el timbre. Me paro un segundito en el timbre. El timbre sería lo que nos permite diferenciar la voz de nuestra madre y nuestra hermana, que tienen una entonación más o menos igual, pero que aún y así las diferenciamos. Y las diferenciamos porque tienen un timbre distinto. Os pongo un sonido que manteniendo intensidad, o sea, el timbre, manteniendo altura, es decir, nota, y teniendo una duración entera, cambia de timbre, para que veáis qué es esto del timbre. Este es el timbre. Este sería un timbre, bastante rapidito. ¿Sabes cómo os huele el ánimo? ¿Incisible? Hasta un poco molesto. Respira breve. Esto ha sido, básicamente, un timbre que ha empezado, bastante suave, y que ha acabado bastante de tal y cotidiano. Vamos a hablar con el silencio. El silencio solamente tiene una característica, que es la duración. El silencio se alarma en el tiempo. No ni la duda, no ni la intensidad. Aunque había un gran músico de jazz, que era Miles Davis, que decía que el silencio era la única más atonador que existía. Pero, fijando sobre todo, pues, un poco en ánimo, el sonido no tiene altura, el sonido no tiene intensidad, y el sonido no tiene timbre normalmente. El silencio, pero no solamente tiene duración. Y aquí fue donde un compositor en concreto, y todo un sentido de compositoras que me seguirían después, pusieron el foco. Aquí es donde encontraron la nueva perspectiva, y aquí es donde encontraron la nueva salida. En el hecho de que la duración era la misma, en el sonido, que en el silencio. Era algo compártico. Y desde aquí tendríamos que plantearnos la segunda pregunta. ¿Existe el silencio absoluto? Bueno, pues, parecemos actualmente que aquí, por lo menos, no. El silencio absoluto es, cuanto menos, en el mundo occidental, en cada formato de organización, ya diríamos que todo el mundo, es un lujo. Es un lujo. Es un lujo, sí. Es en la furvanita que se va a la montaña a buscar el duque, en la naturaleza. Sí. Verde, aire puro, sí. Silencio. Va a buscar silencio. ¿Dónde hemos llegado? A ver, pero hay que ir a la montaña a buscar silencio. Pues, bien. El silencio absoluto es una sala homérica, insonomizada, muy insonomizada. Que tienen la pareja como esta de aquí, aunque hoy en día hay bastantes salas a las cámaras de la luz del mundo. Y que, si os fijáis, lo que hay en el suelo, en el techo y en las cuatro paredes, son insolidadores de madera y de espuma. Y una especie de jaula en medio que hace que, cuando se entra a esta cámara, pues, estaríamos situado donde está esa persona de la luz del mundo. ¿Qué es lo que pretende la cámara de política? Tiene un espacio de silencio absoluto. Ajá. Como acostuma a pasar cuando buscamos los absolutos, los extremos, no se consigue. La cámara de política soluciona un ambiente de un 95% o un 97% de silencio. Lo cual no es silencio absoluto. Pero sí, algo que podríamos considerar como el silencio más silencio que podríamos experimentar en buses. Pero la cámara de política tiene un problema. Más bien dicho, nosotros tenemos un problema cuando entramos en ella. Porque, al entrar en ella, y en ausencia del solido ambiente que nos rodea aquí, de los coches pasando, de la cafetera, de los coches pasando, de la cafetera, de los coches bajando, descansando, de los coches arriba, de los coches arriba, en la cámara de política entra un cerebro, entra un corazón, entra un par de tumores, entra un sistema nervioso, un multivitus, un suelólogo que acude. ¿Y qué pasa? Pues que, como ya dijo John Ketch, ese 95% está aquí, o cuando entró la cámara de política, el hecho de estar vivo no me permite escuchar el silencio. Porque resulta que cuando el entorno no es de silencio, el 95% no existe, lo que oigo es el corazón, la sangre circulando al cuerpo, el aire dentro de los crímenes, o el sistema nervioso, y esto se lleva a un bloque. Sí, pero tu pensamiento físicamente hablado no suena. Sí, entiendo la metáfora. En cualquier caso, déjame, aprovechando el comentario, tengo que deciros que nunca, nadie está más de 45 minutos en front de la cámara de política, al riesgo de volvérselo. No se preocupa, no. Hay siempre que explicar sobre ello. Es muy, muy desagradable estar dentro de la cámara de política, porque realmente, pasado su tiempo, actualmente en un clico alrededor, el sonido del corazón, el sonido del humor, el sonido del sistema nervioso, se vuelven aplanadores. Esto es el intenso. Comentario que lo vimos de la gente que ha podido entrar. En el grupo hay que encontrar un chico que se pasa 45 minutos dentro, a oscuras, y se puede ver durante los 45 minutos como se habla esquiviando, hasta que acaba pidiendo que lo salga de alguien porque no va a aguantar más tiempo. Aunque está como meditando e intentando concentrarse, no aguantar más tiempo, para encontrar condiciones, no le acaba de llegar a la gente. Con lo cual, por ahora, aunque una angustiosa y a un luz consiguiendo una gran cantidad de silencio, la cámara biológica no consigue el silencio absoluto. Y aunque lo consiguiera, no podríamos experimentarlo porque al entrar nosotros rompemos el silencio. Con lo cual, esto nos lleva a decir que el silencio absoluto existe, porque existe, pero que no podemos experimentar. No es algo que nosotros podamos experimentar. Sino que, cuando hablamos de silencio, como yo estoy hablando ahora, no estamos hablando de silencio físico, sino de la percepción humana del silencio. Que no tiene nada que ver con el silencio y que mucho menos tiene que ver en el sitio de otros. Que no tenemos nada que ver con nosotros. Pues hablaba de que hubo un gran pensador, compositor, músico, del siglo XX, que fue John Cage, americano. Que fue, como decía, el pensador del silencio. De lo que es el silencio y sobre todo lo que era el silencio en la sociedad donde él vivió. Que fue de las primeras o pocas décadas después. De que empezaron a circular las coches por las ciudades. De que las ciudades empezaron a adaptar a esos coches. Y de que cada vez hubiera más ruido, más gente. Y, en consecuencia, menos silencio y, siquiera, menos tranquilo. Y os propongo que podamos escuchar unas palabras. Las escuchamos, hablan inglés, y luego os traemos todo lo que ha dicho. ¿Para qué? En su profundidad. ¿Qué ha hecho eso? Hay mucho. Cuando escucho lo que llamamos música, tengo la sensación de que alguien me está hablando. Me está hablando de sus sentimientos, de sus sensaciones, de sus reflexiones sobre el tono. Pero, en cambio, cuando oigo el sonido en trágico, yo que vivo en la sexta media de Nueva York, no tengo la sensación de que me esté hablando. Simplemente tengo la sensación de que el sonido está actuando. Y, fijaos que dice, tengo la sensación de que se vuelve más agudo y más grave la estructura. De que se vuelve más fuerte y más loco la intensidad. Y de que se vuelve más largo y más corto la estructura. Pero, está actuando. Finalmente dice, no quiero que el sonido me hable. Me gusta que sea como es. Que actúe. Fíjeme. Y que haga lo que tengo que hacer. En otra declaración de John Cage, que no aparece en el libro, él incluso dice, no quiero que los sonidos aparenten ser lo que no son. No quiero que aparenten ser presidentes de nada. No quiero que aparenten estar enamorados con otros sonidos. Simplemente quiero que sean sonidos. Y me satisface que sean como sonidos. Aquí hay un tema que se empiezo a confundir. Que es que John Cage no estoy hablando de música. Está hablando de sonido. Y hay una diferencia. Porque el sonido, podría pasaros a la palabra y seguramente estaríais de acuerdo. Por sonido entendemos un hecho físico, matemático, científico. Por música entendemos una actividad humana. Una actividad creativa. Una actividad artistica. Resulta que para John Cage esto está superado ya. Y por música y por sonido. Y también por silencio. Entiende prácticamente la actividad. Y esto es muy importante. Vamos a subir a la actividad. Y bien. Llegamos un poquito al pico de lo que vamos a hablar sobre John Cage. Una conferencia sobre el silencio. ¿Verdad? 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 Lo que tenemos aquí es la partitura. De la que es sí o sí la obra más conocida. Más criticada. Y fruto de más debates del gran compositor. Así que lo tenéis. ¿Verdad? Titulada 4 en 1, 2, 33 segundos. La indicación que tenéis justo debajo dice. Para cualquier instrumento o conjunto de instrumentos. Debajo su firma. Y debajo unas indicaciones que podría interpretar para los otros. Uno, es decir, primer movimiento. Tachet. Tachet quiere decir silencio. Muchísimo. En música se trata. Toda la tecnología es italiana. Tachet. Segundo. Tachet, el cielo. Tachet. ¿Qué está proponiendo John Cage en esta obra? Está proponiendo, sí. Lo que creéis que está proponiendo. Cuatro minutos, 33 segundos de silencio. Un señor que ha estudiado en la Jury School of Music, que es una de las escuelas más prestigiosas de música y de composición del mundo. Tachet. Aparece en un momento en el que ya tiene una ascendencia y ya ha reconocido el tema. Realmente con una obra compuesta por cuatro minutos, 33 segundos de silencio. ¿Cómo se recibe eso en su momento? Pues una vez más os dirijo a Youtube. Ya podéis encontrar el vídeo del pianista que estrenó a cuatro minutos, 33 segundos. Y que decidió, porque en la parte superior es esta, ese pianista decidió que abría la tapa del piano antes de empezar a tocar y que la cerraba cuando empezaba el tiempo del primer movimiento. La volvía a abrir y la volvía a cerrar, la volvía a abrir y la volvía a cerrar y así hasta acabar la obra. Pero no tocó una sola tecla. Bueno, estábamos hablando de sinsentidos al principio. Podría aparecer esto un nuevo sin sentido, pero vayamos un poquito al fondo de lo que John Cage está proponiendo. Recuerdo que, aunque pueda aparecerlo y si queréis algo más sobre él, que os lo recomiendo, que os vuelva a aparecer, John Cage no es útil. John Cage creo que es un visionario y, sobre todo, metido en el presente. ¿A qué nos está diciendo John Cage? Es que esta es la primera obra de la historia de la humanidad, donde el silencio es el elemento principal. Llegamos a este momento en el que nos hemos hecho la pregunta de si hay música en el silencio, y les insiste el sonido bajo el silencio, perdón, el silencio, que hemos llevado bajo el silencio, ¿no? Pues resulta que seguramente el silencio como elemento principal no es el vacío, sino que es quemado. Sería algo así como permitirme esta metáfora ahora. Si entendiéramos que estos patos... Estos patos... Estos patos... Depende de silencio aquí ni de ahí. Digamos que son patos. Estos patos son el sonido, y el espacio blanco entre ellos es el silencio. ¿Qué pasa si Dios dijera que en un momento dado lo que es sonido y es silencio podría entrar en conflicto y lo que parecía que era la figura podría ser el fondo y lo que parecía que era el fondo podría ser la figura? ¿Qué pasa si lo que estaba proponiendo H es poner el sonido detrás del silencio? ¿Qué pasa si lo que estaba proponiendo H es que pudiéramos escuchar el silencio? ¿Y cómo escucha el silencio? Quitando el sonido del medio, ¿no? Es como que al día de un concierto de música clásica, ¿no? Vamos a la palabra de la música. Concierto, un pianista en el escenario, ¿no? El piano sería los patos de antes y la señora de la fila doce abriendo un plan en el concierto sería el fondo blanco, como si queréis, los peces de la parte de abajo, ¿no? ¿Y si John Gates nos estuviera proponiendo que escucháramos, no el piano, sino todo lo que pasa detrás del sonido del piano mientras nosotros escuchamos el sonido del piano? Es decir, el cambio del plan. Y es que seguramente era eso lo que John Gates usaba. No sé si os habéis fijado, pero llevamos un buen rato, unos 20 minutos, escuchando de fondo un sonido que estaba aquí. Que yo he querido reforzar por los ataúces, pero que está aquí, que está allí, que está ahí arriba, que está por todas partes, que son los ataúdones. No sé si os han distraído en algún momento, os os han ido. Y si todo lo que yo he dicho serían los patos, o el pianista, y todo lo que nos está ordenando, y este sonido que vimos ahora, serían los peces o el fondo. Y si lo que John Gates estaba proponiendo no era un silencio, que es un espacio vacío, que es un espacio del 100% ausencia de todo. Sino que es un ambiente. Y si dentro de este efecto de un ambiente, frente a esa capacidad inserida que se ve por aquí. Si se oye música dentro de este ambiente de música. Y si esa música estaba en el fondo y quizá lo estaba aprendiendo. Eso es lo que yo pienso. Y eso tiene un sentido muy especial, porque tenemos en cuenta estas reflexiones con las que voy a acabar esta charla. El silencio, hoy, más que nunca, es una paranoia. Es algo que, como hemos dicho, no podemos experimentar. Sabemos que existe, sabemos que existe en el espacio también, pero no podemos experimentar. Es fruto de nuestra perfección lo que entendemos por silencio. Si volviera a caigarne ahora, volveríamos a pensar que esto era así un poco. No lo es. Ahora igual estáis más atentos a todo lo que está pasando. Es un lujo cada vez más preciado. Sobre todo para los que vivís en Barcelona o cualquier otra ciudad. Es una suerte con unas gracias que yo tengo y que aprecio muchísimo. Pero es un lujo para vosotros. De verdad, lo capaz de ver todos estos autobuses y cosas que pasan por las milagros y que no nos permiten escuchar nuestra perfección. Y sobre todo el silencio, y con esto quiero que nos vayamos juntos, es un espacio vivo. Y es un espacio que como espacio vivo y igual que a nosotros, está muy constante criticado y movimiento. Y os pregunto, ¿y ahora? ¿Oyes la música? 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 Acabemos con esta reflexión, que dice que el camino a todas las grandes cosas pasa para el silencio. Dejemos que sea el silencio el que nos respira hoy y regala la vida. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.